¿No me queréis? ¿Me odiáis? ¡Me voy! Hola, somos Lola, Tommy, Belli Hola, yo soy Berta Castañer Hola, soy Amaya Salamanca Yo soy Carlos Torres Y yo Amaya Velazuri Vimos a jugar al test de la amistad de Vanity Fair ¿Qué es lo primero que hago al despertar? ¿Qué es lo primero que hago al despertar? Nunca he despertado con Amaya, entonces no sé, esa pregunta está... Hacer la cama y mirar el móvil Sí, bastante, yo primero ventilaría antes de hacer la cama Pero es verdad que no puedo dejar la cama sin hacerla Ya se ha andado bien Sí, no puedo Pero no es lo primero, lo primero sería el móvil Amaya ha estado, hombre ¿Mira el móvil? Claro, apagar la alarma ¿Qué manía tengo durante los rodajes? Hacer ruidos raros Sí ¿Qué manía tengo durante los rodajes? Yo diría... A ver, Amaya Velazuri ¿Qué manía? ¡Un bolsito! ¡Un bolsito! ¡Yo también! Con todo lo que necesitas De tu cepillo de dientes Tu colonia, tu todo Llevas siempre un bolsito De charbol De charbol, de llanto Con todo su... Sí Tengo que decir que es un requisito necesario para Beli Mis ruidos raros para rodar Está en mi contrato, de hecho Necesito que Tomi sí o sí me haga los ruidos raros antes de rodar Si no, África no existe más A ver, hazlo ¿Qué podría yo comer a diario? Bocata, ¿no? No, no, comíamos... ¿Pasta, pasta? ¿Arroz? ¿Qué podría comer a diario? A la peña Si es que no me conocéis nada ¿Qué horror yo os conozco más? Yo diría chocolate O chocolatina Si no, pasta Es de mis comidas favoritas Café bonbon Tortilla de patata Cosas dulces Croquetas de jamón Pues sí ¿Qué más vas a decir? Muy española No me conocen a esta amistad ¿Cuál es la escena Que más me ha marcado De Bienvenidas a Eden? ¿Cuál es la escena Que más me ha marcado De Bienvenidas a Eden? Yo no sé si a nivel personal Pero yo creo que a nivel físico Hay una Que sufriste mucho Que no quiero hacer muchos spoilers Pero entrar al agua es muy duro Exacto Dejar eso En que entrar al agua es muy duro Es un marquito, ¿no? La despedida de Charly Cuando Charly se va Y tú te quedas con el dron Mira, mira Muy bien Muy bien Ya ganó Pues ya no digo nada No, pero también La mía contigo Es la que yo digo Que cuando estoy cantando Y estamos en el bus de DJ La verdad que eso fue tan divertido Fue con mi sueño cumplido de siempre ¿En qué ciudad me gustaría vivir? A ver En Teruel Me encantó Teruel Pero no sé Si sea la ciudad ideal para mí Tengo que reconocerlo ¿Qué canción no me saco de la cabeza? Por favor, no digan las dos ¿Por qué? Por favor La de la ranita El sapito El sapito ¿Sabéis qué? No me queréis Me odiáis Me voy Bueno, y hasta aquí Y hasta aquí el test de amistad Vanity Fair Que se ha cargado Nuestra relación con Melinda Chao